En esta época de verano el clima se vuelve caluroso y se originan fuertes vientos, por lo que las personas deben cuidarse ya que pueden generarles problemas de la vista, piel, entre otras afectaciones, dijo el doctor Alejandro Lagos. Muchas personas se exponen a los vientos, se ponen a las temperaturas, es decir al sol y ellos tienen que tomar sus medidas de descuido, descuido porque la exposición a los vientos trae como consecuencia problemas de la vista, hay conjuntivitis, hay gente que anda con epíforas, anda con lagrimeos por las partículas que vienen en el viento y producen ese impacto en la conjuntivitis. El otro problema también que derivan de los vientos son precisamente las enfermedades respiratorias, es decir la polución y esas partículas, micropartículas que en las personas que son alérgicas desencadenan un cuadro respiratorio propio del asma. El otro aspecto también importante de los vientos es que acarrean infecciones que se arraigan en la piel, sobre todo la escabiasis, lo que comúnmente se conoce como sarna, mucha gente en tiempos de viento y en tiempos de calor padece de escabiasis. Lagos agregó que los vientos también contaminan las fuentes de agua y demás insumos. Es decir que hay que proteger las fuentes de consumo de agua, sobre todo aquellos lugares donde no hay agua diaria, agua potable, la tienen que guardar en recipientes, hay que taparla. Y también esos lugares que son muy secos, que son muy áridos y que el viento lleva polvo a los utensilios de comida. La otra cosa verdad es que a la par de los vientos está el calor, el calor que se ha hecho sentir, esa sensación térmica que creo que va arriba de los 37, 38 grados centígrados para todas aquellas personas que son cardiópatas, aquellas personas que son hipertensas. Pero a todos ellos tienen que tener un cuidado muy especial. Noticias 12, Darlene Tellez.